Nombres que se ponen los niños que están mal de la cabeza Sígueme y deja tu like para participar por el pase elite de Free Fire En primer lugar tenemos a la rata que se pone diablo a ese niño Le hace falta una vergüisa bien puesta Luego tenemos al niño que se pone tóxico Ese niño le reclama a su tío porque le faltaron diamantes Para mejorar su acta al nivel máximo Y por último tenemos al que se pone Soide Y el nombre de su dúo Pero lo que no sabe es que su dúo lo engaña conmigo